BONDI BONDI BABYES BONDI BONDI BABYES BONDI BABYES Buenas noches gente de Gancha Time Highest Yeah Nos lo vamos a pasar Picando a la cancha, liando a la cancha Nos lo vamos a pasar Picando a la cancha Fumando a la cancha Nos lo vamos a pasar Bailando a la cancha Con los gachos follados Nos lo vamos a pasar Yeah Hoy tan solo quiero rendirme al sol Que me lleven las olas y total relajación Y que no sale de brillo A las horas que se pasan Solas a ritmo del verano Y la brisa en la piel Me hace sentir tan bien Y aunque bien estoy sola Compartirlo mola Así que tomad mi mano Buenas noches gente Un poquito de amor Ok Calor Calor Si While Gracias.